Dentro de los proyectos de ley que radicó el representante a la Cámara, Wilmer Castellanos, dos buscan ayudar económicamente a los colombianos, uno en la compra de alimentos para mascotas y el otro para el ingreso a la universidad privada. El primero tiene como objetivo eliminar el IVA de los concentrados para mascotas, especialmente perros y gatos. Hoy, según el DANE, seis de cada diez hogares en Colombia tienen una mascota doméstica de compañía. Así que bueno, queremos ayudarle sobre todo a los estratos 1, 2 y 3 para que este concentrado que se volvió un bien que hace parte de la canasta familiar, por supuesto pueda ser más asequible para los ciudadanos, para mejorar obviamente la calidad de vida y el bienestar de nuestras mascotas domésticas. Pero adicional a eso también buscamos beneficiar a las fundaciones y a las organizaciones que se dedican a recoger a los animales de calle. El otro proyecto de ley pretende la creación de fondos municipales y departamentales que cubran el pago de la universidad privada para estudiantes de bajos recursos de los colegios públicos del país. Hoy se habla de la gratuidad en la educación pública, pero la oferta institucional en las universidades públicas es inferior a la demanda que hoy tienen los jóvenes de todo Colombia que salen de los colegios públicos, imposibilitando el ingreso a la educación superior pública. Así que bueno, esta opción de los fondos educativos municipales y departamentales con cerca de nueve fuentes de financiación que habilitamos para alimentar de recursos estos fondos podrá becar a miles de jóvenes en todo el país. Los proyectos que ayudan al bolsillo de los colombianos iniciarán su trámite por las comisiones económicas de la Cámara de Representantes.